Serginho Test saltaba al Kamlaou por primera vez en día de partido. Ahí estaban, los dos norteamericanos del Barça, uno al lado del otro, sonriendo, disfrutando de ese momento. Quien también sonreía y disfrutaba era Ansu Fati, tercera titularidad consecutiva en tres partidos oficiales para el canterano. Llegó el momento de la foto oficial, todos los de la primera fila debían agacharse, sí, Ansu, tú también. Empezó con muchas ganas el partido, corriendo continuamente de un lado a otro, casi que siempre abierto en banda izquierda, aunque también le pudimos ver a veces en banda contraria y por el centro, e incluso defendiendo como lateral derecho, posición desde la cual vio como el Sevilla se adelantaba en el marcador. Prácticamente en la jugada siguiente, de nuevo pegado en banda izquierda, inició él la jugada de ataque imprimiendo velocidad al juego. Se la dejó a Leo Messi de cara para que el capitán Blaugrana intentara filtrar un pase a Jordi Alba que interceptó mal Jesús Navas y aprovechó Coutinho para marcar el gol del empate. El primero en llegar a felicitarle fue Ansu Fati, quien había iniciado la jugada de ese tanto. Ansu quiso hablar con De Jong y también con Coutinho. Ansu Fati no paraba, aunque casi siempre corría tras el balón, ya que era el Sevilla, el equipo que dominaba. Aún así no paraba de pedir el esférico y de intentarlo, aunque estaba siendo una noche frustrante para los culés y también para Ansu. El canterano tenía la paciencia necesaria para buscar la línea de pase. En cambio, no se lo pensaba dos veces si tenía la opción de disparar a puerta. Esa es seguramente una de sus mayores virtudes. Al descanso, Serginho Dest y Conrad de la Fuente calentaban juntos sobre el terreno de juego otra vez. Se lo estaban pasando en grande e incluso se vacilaban uno al otro. Empezó la segunda mitad y Ansu seguía corriendo, seguía presionándolo, seguía intentando, pero el Sevilla era una fortaleza defensiva. De repente, Koeman mandó a Serginho Dest a calentar. El debut del norteamericano era inminente. Allí, mientras estiraba, Ansu seguía intentando romper esa defensa bien ordenada, pero no había manera. Koeman decidió mover por fin el banquillo. La joven estrella blaugrana era sustituida y Conrad de la Fuente saltó a calentar. Mientras Conrad llegaba al área de calentamiento, Serginho se preparaba para salir y es que Jordi Alba se había lesionado. Y había que ir rápido, así que le dieron unas instrucciones pertinentes mientras se cambiaba de ropa y ahí estaba, Serginho Dest, convirtiéndose en el primer jugador norteamericano en disputar un partido oficial con la camiseta del Barça. Vimos como Dest era el hombre que quedaba haciendo las coberturas en los saques de esquina a favor. Le vimos cortar ataques sevillistas, controlando la situación en defensa, pendiente de cada ataque rival, sacando el balón desde atrás, sumándose también al ataque como en esta ocasión en la que terminaría cediéndole el esférico a Leo Messi para que el capitán lanza la puerta. El partido terminó precisamente con Serginho lanzándose al ataque, pero no hubo tiempo para más. Felicitó a los rivales y fue felicitado por su cuerpo técnico, Ronald Koeman incluido. Terminaba así una noche que Serginho Dest seguramente nunca olvidará.